Plaza, la sabana, tu karaoke La esperé, como siempre sentado en el banco del parque Que unió nuestro amor Lluvia, tu que cansa el cielo Regando mi sueño de dulce humedad De saber que hoy no la puedo amar De saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Solo caminando por las calles Mirando la tristeza de esta lluvia Plaza, la sabana, tu karaoke Aguante la tristeza de esta lluvia Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo 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 Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Borra mi desconsuelo